Hoy nos juntamos para entregar una carta al presidente comunal en el que le exigimos que firme la ordenanza que con una resolución en noviembre dijo que en marzo iba a firmar esta ordenanza. A eso venimos directamente a presentarle la carta de los vecinos que bueno, que vamos a firmar, que firme la resolución ya porque ya estamos casi en septiembre, de vuelta empiezan las fumigaciones y un año más con venenos no queremos. No lo vamos a permitir, entonces vamos a actuar por vías legales. ¿Y le había anunciado un plan integral? Sí, en marzo, concretamente en marzo él puso una regulación donde decía que iba a cumplir ciertos pasos, que fue en diciembre, perdón, que en marzo ya iba a estar vigente. En base a eso nosotros lo que presentamos es una notificación de que si esto en 48 horas no está completado, digamos no está vigente la ordenanza, vamos a ejercer nuestro legítimo derecho de denunciarlo por falta de cumplimiento al deber público, por esta misma ordenanza firmada por Puño y Letra de él que no está cumplida hoy en día. Fue en marzo y hoy todavía no tenemos la ordenanza que nos proteja. ¿Es el último plazo que le dan? Sí, es el último porque está la ordenanza, estamos en agosto y todavía no la saca y en septiembre ya se empieza de vuelta el tema de la fumigación y no lo vamos a permitir. Ya está, hasta acá llegamos. Había anticipado que serían 300 metros de restricción, ¿qué opinan si finalmente se concreta esto? Mirá, sería un buen primer paso, pero la verdad que no es suficiente, hay regulaciones en traslasierra por 3.000 metros, sobre todo teniendo en cuenta las escuelas y los cauces de agua, de los ríos, entonces nosotros pedimos 1.500, 300 es un buen paso, pero después seguimos trabajando. Siempre con la idea de que sea progresivo. Claro, supuestamente la ordenanza dice que son 300 metros progresivos 100 años, o sea, 100 metros por año, 100 años, ¿no? Eso, 100 metros por año. Entonces, bueno, o sea, no es lo que pedimos, pero antes que nada habían 50 metros, o sea, era el veneno al lado de nuestras casas, ahora por lo menos hay 300 metros, es un avance, digamos, no estamos totalmente conformes, pero es un avance. ¿Qué sería lo que ustedes pretenderían? 1.500 metros, porque todos los estudios que hemos, o sea, hace 9 años que venimos concientizándonos, averiguando, yendo a Río Cuarto, las universidades vienen, o sea, ya por todos lados se sabe que la fumigación a menos de 1.500 metros afecta, y no queremos más eso, no lo vamos a permitir. ¿Se han producido últimamente fumigaciones? Sí, bueno, este invierno han sembrado trigo, y se ha fumigado a 50 metros de las casas, casi sin aviso, por primera vez después de muchos años, se siembra en la temporada de invierno, así que mientras seguimos esperando, se sigue fumigando, y la verdad es que nosotros ya no creemos en la palabra que él nos dice que va a estar la semana, ya salió por los medios diciendo que la resolución ya estaba, pero lo cierto es que nos viene pasando hace bastantes años esto, el año pasado estuvimos trabajando todo el año, y en septiembre ya nos dijo que, bueno, que empezaban las fumigaciones, los productores ya tenían todo comprado, entonces ya no podía hacer nada, entonces no podemos darle más plazo, y nos sentimos obligados a tomar esta acción. ¿Cuál va a ser el paso siguiente si no se cumple? Bueno, el paso siguiente es comenzar el juicio denunciando la falta de las funciones públicas.